¡Suscríbete al canal! En el Cabo Celeste, ellos siempre compiten Contra otros entrenadores A ver, más gente, más gente, no te vayas Viste, es la única persona de la ciudad Que puede vencer a todos los entrenadores En el Cabo Celeste A ver, eso lo dices por ahora, pero yo estoy seguro Que también puedo, a ver, ¿qué se puede comprar? Super Ball, Ultra Balls, ¿cuántas tengo? No, no, no compro, lo compro Si fueran máximos repelentes, sí, pero super repelentes Como que no, bueno, no compro nada No compro nada, seguimos Seguimos viendo, a ver, ¿qué pasa por aquí por la ciudad? A ver, ¿puedo pasar por aquí? No, a ver, aquí una casa Hay un papel pegado en este cartel Y pone, la tienda de bici se traslada A Ciudad Trigal en Yoto Sí, yo tengo mi bici A ver Yara, Slobro dice Yara Mislobro, ya hacemos una combinación impresionante Slobro, ensáñame tu confusión Yara A ver Soy un gran fan de la líder de Ciudad Celeste Visti Vale Vale, es el gimnasio Ciudad Visti, la sirena, ¿no? Ahí está, la sirena celeste Voy a ver cómo es Total, hay que hacer los gimnasios No hay nadie No hay nadie en el gimnasio Esto es malo Vale, estará en el Cabo Celeste, me imagino Me imagino que estará en Cabo Celeste A ver De todas maneras, hay que hacer primero la central Primero hay que hacer la central A ver, cuéntame, ¿tú quién eres? La central de Canto está cerca del final de la ruta 9 Siguiendo la carretera al este de aquí Creo que hubo un accidente allí Vale, hay que ir a la central, ¿eh? Ciudad Celeste Una misteriosa aura azul la rodea Vale, vamos a registrar El centro Pokémon Hola, ¿quién eres? El patenero Tren viaja a 340 km hora Va entre Canto y Yoto Que sube poco tiempo Realmente Yoto es accesible con él A ver, venga C... Venga, 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 venga Perfecto Pues tenemos que hacer vuelo y regresar aquí En batalla Yo prefiero usar los Pokémon que he criado Aunque sean más débiles que algunos Los recién atrapados, a ver Tenemos que ir a la central eléctrica Así que hay que ir por aquí Por la derecha Túnel roca, central eléctrica Vale Vale, vale, vale Tengo surra Es que puede ir perfectamente haciéndolo Vale A ver, entramos en esta casa A ver qué pasa por aquí Mi marido vive muy feliz con los Pokémon Que los consiguió a través de oficios ¡Oh! Estoy tan feliz Ongascan Garugaru Vale Se oyen menos los sonidos ahora De los Pokémon que se oían antes A ver, por aquí que hay A ver, por aquí que hay Es la rrrrrrrr que guitarra para poder ir a ver por aquí ya está en una casa puede ir a ver ese no a ver cuéntame que hay aquí necesito una poca guitarra entonces ojo ojo estás coleccionando las medallas de canto no veo por aquí no necesito una poca guitarra tengo que despertar a snorlas a ver cuéntame qué pasa al norte de aquí al cabo celeste es un buen lugar para las citas me encantan las chicas hay una notificación aquí acaba con el robo y hacer de la ciudad un lugar mejor policía de ciudad celeste vale esto es la policía un diglet en serio es un diglet jajaja he oído que hay un personaje sospechoso merodeando por aquí no lo voy a tolerar si es un ladrón a ver unos ladrones se nos retuvieron antes a ver qué más hay por aquí en este estado ya o no es un buen lugar para las citas me encantan las chicas y vale con este creo que sí estaba y tú quién eres comprar que se puede comprar piedra agua vale como siempre compramos dos ahí está sí perfecto y venden piedras por todos lados hay que tener en cuenta hay una cueva aquí que tiene un poderoso pokémon en su interior vale para esa hueva también tenemos que ir a ver por aquí que hay por aquí estado no con este no hablado alguna vez has encontrado un pokémon con un alto ataque especial puede ser un problema y tiene una idea esta mente es pantalla de luz quieres probarla no quiero probarla no quiero enseñar a ningún pokémon por ahora es un gran movimiento no la malgastes a ver qué hay aquí hola chile te ha trajido una tonelada de cromos me gustaría lucirlos oh excelente has venido al lugar correcto mira mira las ves ves estos son mis cromos apuesto a que quieres unas pocas apuestos que sí te daré una si me dices algo sobre ti de que podrías presumir el hall de la fama vaya entraste en el hall de la fama es impresionante y te daré una de estos vale verdad el cromo del hall de la fama y ya está no lo siento contame otra cosa dice oye que me costó vamos a ver qué pasa por aquí por aquí está o si perdí vendía y esto quién es cabo celeste no sé si por qué no hay que ir a la central eléctrica primero porque por aquí quiere hablar no tenía que haber ido no no tenía que haber ido otra vez tú aún sigue sus meando por la región de canto pensaba que alguien tan fuerte ya había acabado con todos los líderes de canto yo también los he estado redando creo que ya estoy preparado para ponerle fin a esto no 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 combate porque quería ir a la central eléctrica a ver vamos a ver más rápido seis pokémon tienen brillo ojo brillo a ver somnífero y él lo dormimos vale hay que ir con cuidado de vamos con cuidado no sabemos qué pokémon puede tener y además milión puede tener efectos por a que puede perjudicarnos vale no pasa nada el primer golpe que más tiene ojerclos cambiamos cambiamos dónde estás dónde estás calcha vamos con calcha vale 61 voy a hacer vuelo voy a hacer vuelo demolición madre mía tiene demolición vale súper efectivo de un solo golpe perfecto la tras la tras la tras la tras si voy a cambiar lo que no sé a quién utilizar para la tras voy a utilizar el caramelo vamos a ir con caramelo voy a intentar dormir a la tras haber hipnosis bien lo dormimos y vamos a ir con bola sombra bof creí que le voy a quitar más eh creí que le voy a quitar más por la sombra me necesito un bola sombra más por la sombra y lapras debilitado bien además subimos a nivel 61 pesadilla no 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 pesadilla no quiero quiero quedarme con los ataques que tengo ahora mismo un home down quieres cambiar sí vamos con barbie vale vamos con mega surf debería ser suficiente no ahí está súper efectivo por ahí con 2 por ahí con 2 por ahí con 2 uf 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 que hago yo con por ahí con 2 vale voy a cambiar voy a cambiar voy a intentar ir con kurama vea si puedo dormirlo nivel 57 somnífero bien dormido vale vamos a ver hoja aguda cuánto le quitará vale 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 le quita le quita le quita hoja aguda bien por ahí con 2 debilitado perfecto podría habernos dado no porque todos tienen un breón no 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 mi pesadilla no cambio vale no cambio lo intentamos dormir no los tíos sería que lo dormiera ahí está dormido vale y es que no sé qué hacerle voy a cambiar de pokémon vamos a ir con pero es que matía me puede me puede matar eh me puede hacer muchísimo daño no no voy a dormirme podemos ir con a ver hoja aguda cuánto le quita vale vale un crítico perfecto has hecho un crítico hoja aguda y bien perfecto dos críticos de kurama ha dicho kurama que hombre no vuelve a jugar nada bien 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 vale 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 derrotado es imposible no he podido superarte te lo juro la próxima vez que nos encontremos voy a aplastarte más duro que no voy a aplastarte más dur madre mía que pasa no sé leer o que la próxima vez que nos encontremos voy a aplastarte más duro que nunca no serás capaz a vencerme no serás capaz de vencerme tiene que ser toma te daré esta meo que te permite bucear debajo del agua uuuh tengo buceo vale 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 me da buceo bien 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 cuando ves una zona más oscura en el agua puedes realizar una inmersión alrededor de ese lugar así podrás explorar las profundidades marinas pero recuerda que necesitarás la medalla tierra antes de poder usarla espero nuestra próxima batalla dar vale 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 entonces por aquí que hay una de ruta 24 que va a empezar a llevar 20 prácticas vale voy a curarme y vamos a ir a ver si puedo ir por aquí se puede saltar vamos a curarnos y vamos a ir a la central eléctrica hay que ir a la central eléctrica vamos bien y nos vamos bien no va a empezar a nevar no fastidies vale vale ya he parado ya he parado de nevar vengamos por aquí a ver no es por aquí arriba no aquí vale para que se diga la central eléctrica a ver voy por aquí vale corte perfecto corte no pasa nada a ver vale 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 subimos ruta 9 puedo atrapar pokémon en la ruta 9 vale hay un tío ahí escondido eh ojo que hay un tío ahí escondido pero que pasa oye como voy a la central entonces porque es que es uff espérate es que si salto hacia abajo no es ahí donde estaba el tío que no me dejaba entrar porque estaban los fósiles ah no 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 se puede ir por aquí se puede ir por aquí a ver por aquí no me ves no me ves bueno eso tiene que ser tipo bicho o planta no lo sé así que voy a poner la calcha vamos a ver cambiamos voy a poner la calcha quiero subirlo a nivel 60 todos eh quiero que estén todos en nivel 60 a ver cuéntame que pasa hay por aquí que la gente no debe tirar basura a ver espero que sea un tipo planta o tipo bicho pues nada eh no hemos acertado ni una vale esto puede ser peligroso voy a hacer vuelo a nidorina y me voy a intentar cagar a raichu antes porque no quiero que me haga nada de tipo eléctrico vale vamos a ver a ver a ver a ver lanzallamas cuanto ni quita lanzallamas venga 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 vale desarme no pasa nada no estoy ahí no me envenenes no me envenenes eh no me vayas a envenenar venga vamos un poco más rápido vale eh vamos con lanzallamas y nos cargamos a raichu va ya estoy envenenado maldita sea ya estoy envenenado cuidado venga vamos a ver vamos a por él vamos a por él venga pico taladro y lanzallamas venga ya está nidorina debilitado pero estoy envenenado cuéntame algo conservar la energía es importante porque el medio ambiente es lo más esencial a ver no puedo no puedo ir a curarme estoy envenenado y no puedo ir a curarme a ver puedo hacer corte por aquí pero en cuanto se haga corte bien está por mí ¿qué pasa por aquí? ruta 9 ciudad celeste túnel roca a ver eh venga pero estoy envenenado voy a cambiar de pokemon eh aquí pongo venga vamos a ir con matías ahí está perfecto y voy a luchar voy a ir a fijaros jejejeje ¿veis la nieve? si voy para allá nieva si estoy aquí no vale vamos a ver hey tú basura ¿cómo que basura? ¿cómo que basura? 3 duktrio vale eh 56 ¿me lo puedo cargar o no? a ver psíquico no 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 venga voy a cambiar de pokemon vamos a sacar a marvy vale ahí está surf cuidado vale perfecto tío debilitado eh marowat no no cambia seguimos con marvy surf vale perfecto poliwrath ¿quieres cambiar? venga sí vamos a cambiar vamos a sacar a voy a sacar a caramelo vamos a sacar a caramelo vamos a hacer bola sombra cuidado con bola y hielo bola sombra bien poliwrath debilitado vamos a ir subiendo a todos vamos a ir subiendo a todos a ver cuéntame ¿qué pasa por aquí? no siento no estabas haciendo nada malo error mío a ver quiero ir a curarme voy a ir rápido cuidado corte bien rápido nos curamos y por aquí por aquí por aquí por aquí porque estoy envenenado y es que no sé lo que habrá por ahí a ver vale perfecto venga vamos rápido 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 corre ando por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí todo lo que corremos y ya está ruta 9 venga estamos en ruta 9 vale ruta 9 ruta 9 era por aquí porque por ahí ya no puedo pasar sí era por aquí ruta 9 puedo capturar Pokémon que también no he capturado nada a ver tengo que luchar justamente cuando llegue me ve a ver no no me ve no me ve uh un objeto es móvil ah tengo la eso llena en serio tengo todo lleno a ver paso por aquí paso por aquí a ver por aquí ahí ahora pues puede ser golpeado no no quiero golpear el árbol pero sí que voy a ver a este a ver Pokémon y a quién puedo subir a quién puedo ir subiendo vamos a sacar a Kurama tendrá de tipo roca me imagino a ver cuéntame te voy a contar un secreto pero antes tendrás que derrotarme a ver a ver vamos rápido vamos rápido vale bien hoja aguda cuidado bien ya está otro más ¿qué más tienes? un Onis no cambio Kurama oh el Onis sigue bugueado Onis sigue bugueado oh dios como he perdido cuéntame ¿qué pasa? la planta eléctrica está atravesando el río vale sí y eso ya lo sé a ver vamos por aquí por aquí por aquí por aquí debería coger esto por lo que debería a ver madre mía esto es como un laberinto aquí o algo a ver si voy por aquí no por aquí no pero si puedo capturar a alguien vale yo voy a luchar contra todos hola vengo de explorar el túnel roca a ver túnel roca entonces tendrás Pokémon de tipo no pues no tiene vamos hoja aguda bien perfecto ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más andas? vamos a cambiar porque ya está a nivel 64 vamos a ir con Marvy vale surf surf para todos perfecto cuéntame algo mis Pokémon los atrape en el túnel roca lo mejor es que tenemos un centro Pokémon a la derecha de la cueva vale eso es bueno vale ¿para qué he venido? por aquí también esa es la Small Ball que es una Poké Ball de humo en serio la verdad no había quedado hasta ahora con él a ver vale con este seguro hay que luchar voy a cambiar vamos a poner a Marvy a ver a ver a ver a ver a ver hola soldadito ah es la canción soldadito marinero conociste a una sirena de esas que dicen te quiero si tienes la cartera llena me va fito fito peldi vale vamos a ver surf bien perfecto más 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 otro no porque no quieren que me haga autodestrucción perfecto y el tercero es un grubbler vamos surf para todo surf para todo vale perfecto estaba demasiado ocupado cantando a ver ¿qué vas a cantarme? las batallas rompen mi concentración fijaros es que fijaros como cae la nieve dream mine vale pero es que tengo tengo que dejar cosas las piedras de evolución y demás las debería dejar en el pc necesitas en el sitio cuando me hagan no me ha visto de golpe ¿te apetece hacer un pitit? será divertido me ha visto de golpe vale dos skiplum triturar vale me baja triturar tiene hiperpoción tiene hiperpoción todo triturar cuidado con drenadoras vale bien vale skiplum venga no quiero cambiar pero vamos a ir vamos a ser inteligentes vamos a hacer puño hielo que debería hacerle más daño todavía ahí está perfecto además ha sido crítico nivel 64 ya hemos subido y cuéntame algo me encantan las golesinas y compartirlas son geniales vale por ahí no que me caigo por aquí si voy por aquí no sé a dónde voy pero tampoco a ver bajo por aquí vale otro objeto anti quemar pero tengo la esto llena creo que había aquí está un centro pokémon aquí hay un centro pokémon me vamos a dejar todo en el pc a ver registramos lo aprío todo me cura ahí registro perfecto cuéntame al salir se puede ver el tejado de un enorme edificio esa es la planta eléctrica el gerente el gerente de la central eléctrica está buscando a un entrenador pokémon fuerte necesita ayuda para recuperar algo que robaron vale ese suyo ese suyo un centro pokémon cerca de una cueva eso es muy clave a ver venga a ver voy a dejar cosas voy a dejar cosas dar perfecto depositar a ver vamos a depositar cosas que no nos van a hacer falta o que no vamos a utilizar por ejemplo todas las piedras las vamos a dejar esto puede que tú inizas si es que no a ver superrepentente caramelos raros ¿dónde estás? todas estas cosas para dejar cosas para dejar a ver blusa no esto por si tengo que evolucionar con máximo revivir es que los puedo vender porque es que no me hacen falta restos como yo luego vale esto lo dejo bien piedra lunar dejo las dos vale calcio también lo voy a dejar calcio he dicho que lo dejo vale yo no he cogido una cáncer ¿dónde están las piedras? yo he comprado piedras por todos lados ¿no? o se me hace a mí a ver a ver a ver me las he saltado ¿no he comprado piedras agua ahora directamente? o no he podido comprarla porque tengo la suyendo uh ahora no lo recuerdo yo creí que las había comprado y puede que no las haya comprada vale vale vamos a ver lo depositamos si esto también lo deposito vale ¿qué más? ¿qué más? esto también lo deposito también lo deposito también lo deposito eterno me lo quedo me lo quedo esto me lo quedo esto me lo quedo esto también calcón nutriente de Pokémon esto también lo dejo toma de valla es que solo tiene 20 es que no lo sé vale en el día el Pokémon 50 tenemos 5 turnos esto lo dejo no lo voy a utilizar de seguro dejo los dos vale si me lo quedo especial esto lo dejo espérate dejo los dos bien proteínas también proteínas al ataque lo dejo si lo dejo vale a ti máximo sí máximo revivir esto lo voy a vender en cuanto pueda un Pokémon la base vale restos y vale bien vale la banda Focus también la voy a dejar por ahora también la voy a dejar y el Red Metálico también la voy a dejar por ahora vale ya creo que tengo hueco creo que ya tengo bastante hueco vamos a irnos por aquí a ver vale aquí está el túnel roca pero no tengo que ir todavía por el túnel roca sino vale aquí voy a coger este ya vale el Antiquemar perfecto vale esta es la ruta 9 debería capturar un Pokémon aquí en la ruta 9 así que vengamos lo último que vamos a hacer es capturar Pokémon vamos a ver vale a ver qué eres qué eres primer Pokémon Spearop no puedo tenerlo pero me vendría de miedo un tipo volador eh uh Marowat hay Marowat por aquí venga lo dejamos tercer Pokémon no puedo porque es un Rat y que ya tenemos uno a ver tercero tercero y es un Spearop no puedo en serio Ratatad no que también tengo tengo Pokémon por todos lados venga no me fastidia es cuando va a salirme venga aunque sea el Marowat aunque sea el Marowat no que Marowat me encanta no aunque sea venga vale aquí sale el Spearop venga si hay Marowat he visto uno he visto un Marowat he visto un Marowat quiero un Marowat quiero un Marowat quiero un Marowat bueno un Ekans también puedo tener un Ekans tipo Veneno nos vendía bastante bien no voy a hacer lo mismo que la otra vez vamos a tirar directamente una voy a tirar directamente Superballs a ver venga 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 a ver si se atrapa no quiero que se escape vale ahí está Icon se ha tapado vale 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 quieres si miro la lista Zeus le toca a Zeus vamos 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 Zeus 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 vale Zeus pasa el PC por ahora vale 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 vamos a quedarnos en el centro Pokémon y vale aquí centro Pokémon que es la ruta 10 nosotros nos quedamos en la ruta 9 bueno espero que os haya gustado el episodio de hoy antes de despedirnos quiero desearos una feliz noche ya que esta noche que vamos a tener es la de la cena de noche buena y que os traigan muchos regalos espero que disfrutéis mucho ya sabéis déjame like comentarios lo que queráis suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego suscríbete